Música Mira, empezamos con el terremoto, va con el helado de piña El mejor terremoto de la fonda del negro chileno Echamos heladito El buen vino Echamos ahora la granadina Una bombilla La granadina Y degustamos el buen terremoto Lo agitamos un poco Y aquí está el terremoto del negro chileno Música 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 Música